Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Yo soy Anny y te doy una cordial bienvenida aquí a mi canal de Mundo Suculento. El día de hoy estamos a sábado 11 de diciembre y no me quiero equivocar porque ayer viernes les hice el tour, la segunda parte por el tour en mi jardín y dije que era 12.12 pero me equivoqué así que disculpen nuevamente siempre pido disculpas porque ya es así soy yo, es mi manera de ser. No crean que es algo que me ofende pedir disculpas, yo lo miro como algo normal. Bueno, diciendo eso, el día de hoy vamos a trasplantar... Miren estas hermosas, tan bellas, ¿verdad? Y también les voy a mostrar otras que hace unos días fuimos con mi hermana Noemí y mi hermana Odalis a buscar nuevas plantas porque teníamos pensado ir a Isaac... Perdón, siempre me confundo. Acá es Florida, pero no pudimos porque mi carro se le puso una llanta y era un poco complicado. Entonces, ya lo cancelamos ese día y pues lo que hicimos es ir aquí a buscar a ver si encontrábamos pero acá es más difícil porque ahorita estamos en temporada de invierno. Entonces, los propietarios de las Núceris no traen más plantas así delicadas porque no quieren lidiar con eso. Pero la verdad que nos fue bien porque encontramos buenas plantas y digamos que exóticas también. Así que quédense hasta el final porque ahí las voy a estar mostrando cuando termine de trasplantar esto para hacer dos videos en uno. Así que comencemos con el video del día de hoy, pero sin antes invitarte a que te suscribas si no lo has hecho. Regálame esos likes, comenta en la parte de abajo, activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un contenido nuevo. Y comparte mi contenido con tus amistades para que así me ayudes tú a crecer más de donde estoy ahorita. Disculpen si ya están me abriendo el teléfono, es que tengo mis manos en la mesa. Así que comencemos con el video del día de hoy, que espero que sea del agrado de ustedes, como siempre lo digo. Y muchísimas gracias por estar aquí y por cada like, cada comentario, cada corazón que le agregas aquí a mi contenido. Muchísimas gracias por que ustedes adornan la parte de abajo de los comentarios y la verdad que se me era un encanto. Deja leer esos comentarios que ustedes dejan, son bien constructivos. Muchísimas gracias nuevamente, así que comencemos. Bueno, vamos a comenzar con el trasplantando del día de hoy. No se hicieron nada, miren. Ya pasaron la temporada de que yo las dejo así, a ver si no es que me salen malas o me salen sorpresas. Como las suculentas estas son muy pequeñas, no tengo macetas de veras para el tamaño de ellas. Ya las que tenía pues las tengo ocupadas. Entonces lo que voy a estar haciendo es como tipo arreglos, pero para que ellas se puedan recuperar y puedan crecer mejor. Ahorita en esta temporada, otoño-invierno y tengo estas macetas que las compré en también una nursery que anduvimos y pues ahí no encontramos nada. Lo único que compré fue estas y me gustó porque es de plástico y tiene sus aquí, sus orificios. Me parecen bien porque las estoy rehusando, me cuestaron 25 centavos y pues creo que va a ir bien con la raíz y con cuando se seque el sustrato también. Así que voy a estar usándolas el día de hoy y voy a ponerlas en conjuntas como 3 o de a 4 de las que quepan para que ellas se recuperen entre ellas mismas porque también crecen rápido. Lo que estoy haciendo ahorita es quitándole el sustrato, quitando las hojas y aprovechando a limpiar porque ya cuando yo las trasplanto lo que yo hago es que las dejo ahí y no las ando molestando para que luego no se estresen más de lo que están estresadas. Porque las suculentas se estresan cuando uno la está, miren que me vino con una hojita, las está moviendo o les está moviendo el sustrato. Eso siempre tenganlo en mente. Le voy a quitar el sustrato a algunas para ver cuál voy a poner y pues así vamos adelantando el video, ¿verdad? Bueno, fui a la casa adentro a buscar estos que son los que uno usa para secar la ropa como aromatizantes y esto pues yo le vi este truco a mi amiga Soani de que linda suculenta. Y pues vamos a rehusar esto para que no se logre salir todo el sustrato porque esta maceta si tiene bastante orificios entonces a la hora de regar no quiero que se salga nada, nada de sustrato, pero si va a salir el agua. Y este, como he estado leyendo muchos de sus comentarios también voy a estar tratando de acordarme y responderles algunas dudas que han dejado en los comentarios. Y pues este, el primer comentario que leí fue que me estaban preguntando qué tipo de sustrato uso y que hablar un poquito más del tema porque según mi clima. Bueno, este, tengo un error, cometí un error de no decir porque yo sé que no solo de aquí de la Florida me miran, este, esta es la Arica, la Echeveria Arica y el sustrato que yo uso porque mi clima es loco, es este, caluroso, es este, bastante lluvia. Yo veo a veces por, cuando es temporada de lluvia o de huracanes, yo veo a veces hasta por tres semanas, hasta un mes seguido, entonces tengo que usar un sustrato que sea bien poroso y que seque bastante. Entonces ya el sustrato que yo compro es de una bolsita amarilla que dice que ayuda a que no se retenga el agua y que seca rápido. Y ya yo luego solo le agrego perlita al gusto, como yo mire que quede bien. Y ya después, este, le pongo un poquito de humus de lombriz o de caca de vaca o de gallina, que ya la compré así, entonces eso es lo único que le estoy poniendo. Cuando quiero que el sustrato quede sueltecito, yo solo hago esto así, solo lo agarro así y si se suelta es que está bien. Pero si queda como permasado, significa que no. Y mi clima, como dije, es lluvioso por si eres nueva. Es lluvioso, es caluroso para temporadas de primavera. Y para temporadas de la calor, es bien caliente también. Pero ahorita estamos supuestamente otoño-invierno y, este, las temperaturas están como de primavera. En esta semana, vamos a ver la próxima semana que venga, a ver si van a estar igual. Las voy a limpiar. Porque ya estaban así con pierrita, pero del viaje. Y como no las había tocado. Bueno, esta es una Echeveria Lolita. Se lo voy a poner por aquí. Y a lo mejor me van a decir que por qué no uso otro ojo para identificarlas. Pero ya que tengo esto aquí, pues me hago el trabajo más fácil. Ya que, este, tengo que ahorrarme. Ya que tengo que ver, yo tengo que facilitarme las cosas. Porque, pues, no solo tengo mi jardín que cuidar, también tengo mis hijos. Ahorita vino mi hermana Odalis, que quiere que la lleve a hacer un mandado. Entonces, también tengo que hacer eso. Pero no todo el tiempo, sino que, pues, me gusta solucionarme las cosas que sean más fáciles. Y, pues, miren, así quedaría. También yo no uso piedra decorativa porque siento que la piedra decorativa mantiene mucho la humedad. Y yo a la hora de regar soy bien pésima. Yo cuando ando con esa manguera siento que ellas tienen sed. Entonces empiezo a regar y a regar. Y, pues, mejor no pongo piedra decorativa porque así yo solo introduzco mi dedo adentro a ver si el sustrato está seco o está húmedo. O a veces solo me guío por la suculenta de que esté hidratada. Pero también hay otra cuestión. Que a veces la suculenta no es que, este, a veces el sustrato está... Bueno, lo que les estaba diciendo que a veces el sustrato está, este, o, eh, está empapado por la parte de abajo y a veces la superficie se mira seca. Y por eso me han preguntado que, que son esos palitos que he puesto en la maceta. Yo hice un video cuando hice el vlog en mi jardín. Era, estaba poniendo esos palitos y les expliqué que era para yo así saber que, este, si el sustrato estaba seco o estaba húmedo a la hora de sacar el palito. Y, este, también lo uso porque me ha pasado a mí que a veces la parte de arriba del sustrato está seca y lo que logra pasar es que yo miro la suculenta que está deshidratada. Pero la parte de abajo, como les comenté, está bien mojada. Entonces, a veces cuando se deshidrata y, pues, el, y el sustrato está húmedo, entonces lo que logra pasar es que hay algún problema con la raíz. Entonces, tengan eso en cuenta también, no solo es de regar, sino que también de chequear el sustrato, mirar la suculenta a ver qué es lo que tiene, porque a veces es que las raíces se le pudren. Miren, ahorita no sé qué estoy haciendo con los nombres, pero tengo el, el video donde les mostré estas y ahí pueden encontrar el nombre porque se me, se me, pues, revolvieron. No quiero darles un nombre erróneo, solo que en ese video sí dije que me habían mandado estas dos con nombres diferentes. Se supone que una tenía que ser la Echeverria Cimet, no, Chihuahuensis y la otra Beatrice, si no me equivoco. Solo que en el video las únicas que tienen el nombre equivocado son estas, porque esta se supone que es la mínima y yo pedí otra igualita a esta, pero, este, me mandaron esta. Así que ese es el único error en este video, pero si quieren los nombres pueden ir a, este, a ver ese video. Disculpen que mis vecinos están, tienen una plática que ahorita me meto y yo a ver qué es. Bueno, ya terminaron las charlas. Estaba buena la conversación, pero estaban alegando ahí un poquito de, de cosas que están pasando aquí en el parqueadero. Bueno, ahí está, como les estaba comentando, a lo mejor no les de los nombres de ellas, pero si puedo, se los estaré poniendo o buscándolas, mirando ese video y agregándoselas alrededor. Porque esta no sé cuál era, así que no quiero confundirlas. Y este, si quieren los nombres de ellas, pues vayan a ese video. Esta sí sé que es la Echeveria de Cora. Y la voy a estar agregando aquí, miren su raíz. Esta crece grande, así que vamos a ver si les gusta estar en arreglos. Porque hay suculentas que les encanta estar acompañadas y hay suculentas que no les gusta estar acompañadas. Esta sí, esta es la Echeveria de Domingo. Se la voy a poner por aquí porque la voy a agregar aquí. Este, también me han preguntado que si yo riego en invierno. Y no, yo no riego en invierno. Yo sí riego. O sea, no es que no riegue, sino que este, según como esté el clima, según como estén las suculentas, porque ellas también se deshidratan en invierno. No crean que, que no están activas. Sí están activas, no como en la primavera, pero sí están un poco activas. Las voy a dejar así para que puedan, este, estabilizarse bien y puedan crecer bien. Eso lo voy a poner de a tres. Porque no es que están tan pequeñas tampoco. Voy a poner estas tres que son bien pequeñas. Esta sí tiene el nombre. Esta es una Echeveria Peacocky. Echeveria Peacocky. Y este, como les estaba diciendo, las suculentas sí, este, en invierno, como logran haber aquí, pues tienen que hidratarse igual que uno. Yo en invierno tomo más agua que en primavera. No sé. Sería al revés, más bien en primavera que en el invierno, ¿verdad? Porque se deshidrata uno más en primavera. Lo mismo le pasa a ellas, pero cuando yo riego, no doy un riego así, este, muy, muy, no doy un riego muy fuerte. Sino que, este, para que se hidraten un poquito nomás, ahí calculando. Y no es todo el tiempo. Es cuando, no les voy a decir cada cuánto, pero sí lo que les voy a decir es que ustedes tienen que suspender el riego que daban en la primavera. Así es que tienen sus estaciones bien definidas. Este, tienen que suspender el riego que daban en primavera para cuando lo den en tiempos de lluvia o en tiempos de invierno. Porque en invierno, pues ellas no es que están tan activas, pero tampoco están tan inactivas. Porque hay suculentas que yo tengo aquí en mi colección que me están dando retoño, me están dando floración. Y eso significa que ellas están activas. Entonces, este, ando pendiente, sequeándolas a ver. Y a veces sí, no les voy a decir que no. Porque ahorita no estamos en invierno, invierno. Este, cuando miro que están un poco sucias, entonces lo que yo hago con la manguera, pongo el tipo que, este, tiene varios tipos de riego. Y entonces pongo el tipo que es shower, que dice de, que es un riego bien suave. Y ya se las, pero tengo que asesorarme que esa semana va a estar las temperaturas un poco altas, no tan bajas. Entonces, este, si las riego así, por encima de ellas, para quitarles el polvillo que tengan ahí, o el sucio. Eso sí lo hago, pero no todo el tiempo tampoco. Esta era una Echeveria Calypso. Les voy a agregar el nombre. Y no quiero hablar tanto de los nombres, porque no sé si sean estos. Pero en ese video que les compartí, la compra esta, pues ahí sí están. Entonces, si ustedes quieren el nombre, les invito a que pasen a ver ese video. Siempre me gusta limpiar mis suculentas, porque, este, ahí se guardan las cochinillas. Y ahorita, en esta temporada, como hay mucha humedad y el sol no sale mucho, entonces, este, los hongos también. Y ahí se esconden los bichos y cositas así que perjudican nuestras plantas. Entonces, siempre me gusta andar pendiente de ellas. Ahorita, en invierno, me gusta venir a mi jardín, echarme una vueltita, andar mi alcohol. Porque si miro una cochinilla, ahí nomás se lo pongo. O andar el fungicida. Miren, aquí puse estas tres. Ya con el tiempo, ya con el tiempo, cuando ya estén bien, entonces, solo las voy a arrancar. Y las voy a quitar y poner en otras macetas pequeñas. Pero ahorita no tengo macetas pequeñas. Ya me dio sed. De tanto estar hablando de agua, me dio sed. En esta sí quiero poner estas que están aquí. Se supone que esta es la Echeveria Cimet. La voy a poner por aquí. Y le voy a poner esta calanchoe que se llama Teddy Bear Calanchoe Tementosa. Esta no la tenía en mi colección. También voy a agregar este Cotiledon. No. Este Adrumichus Maculatus. Solo lo quité y se desarmó todo. Ojalá y sí sobreviva porque la verdad que me gustaría tenerlo aquí en mi colección. Pero voy a mandarle una foto a Montaincrez y le voy a dejar saber que me llegó un poco maltratadito. Voy a agregarle este Cotiledon orupiculata. Happy Young Lady. Este sí puse cuatro porque si logran haber pues no están tan grandes. Y pues no le agregué a las otras cuatro porque si estaban un poquito pequeños. A este sí porque miren estos están grandes. Están pequeños y este sí está un poquito grande y tiene mucha raíz. Pero lo que voy a estar haciendo es poniéndole las hojitas a ver si se dan. Bueno este ya limpié esta y esta es una Echeveria. Echeveria Pingüel. Ahí está el nombre. Como les digo no les estoy enseñando bien el nombre porque tengo el video. Entonces así pues me ahorro un poquito más de tiempo. Esta sí la voy a poner sola porque estaba echando mucha raíz. Entonces creo que ya va a quedar bien aquí. Pero le voy a poner algún Cedum alrededor para que la ayude. Y tenía bastantes hojitas podridas en su base. Y la tuve que estar limpiando. Ay que hice la bombita de soplar. Que con esta la limpio más fácil porque me cayó sustrato aquí. Bueno la limpio más al ratito. Esta tiene pruina. Esta tiene pruina. Pruina es esto blanco que se mira alrededor. Y eso le ayuda a protegerse de las quemaduras del sol o del riego o de la lluvia. Es como un aceitito. Bueno aquí voy a poner esta. No les voy a decir el nombre. No los quiero confundir porque ni siquiera me lo he aprendido. Ya que este. Ella se parece. Las dos se parecen ya que una es la original. La chihuahuense con la Beatrice. Y la otra es este librido. La única diferencia que se toma con el tiempo es el crecimiento. Porque hay una más grande que la otra. Y la otra se reproduce más fácil dar retoños que la otra. Así que no las quiero confundir. Por eso no les voy a decir el nombre de esta hermosura. Hasta estar segura de que sea esa. Pero miren. Oh. Estoy reusando estas macetas de plástico. Nomás las estoy pintando. Para cambiar su forma. O cambiarle. Que se vea un poquito más alegre los colores. Y pues miren. No queda nada mal. Así que si ustedes tienen de este tipo de macetas de plástico. Aparte que son bien. Este. Les hace bien a las suculentas. Ya que tienen bastantes orificios. Y no mantienen tanto la humedad. Como cualquier otra. Como otras macetas. Entonces si ustedes tienen este tipo de macetas. Nomás rehúsenla. Para que así también ayudemos al medio ambiente. Bueno. Ya trasplantamos las que les mostré al comienzo del video. Ahora va a ser turno de mostrarles las compras que hice. Como les estaba diciendo. Es que vino Luis. Y andaba con la misma ropa de dormir. Lo mandé a cambiarse. Que siempre quiere salir aquí cuando me mira grabando. Y muchísimas gracias a cada una de ustedes. Que siempre me manda bendiciones para mis hijos. Que siempre me los están saludando en los comentarios. Y deseándoles buenos deseos. Bueno. Este. Ahora les voy a mostrar. Voy a dejar las que yo creo que son cerezas de este pastel. Las voy a dejar de último. Y les voy a mostrar. Este. Estas que compré. No son muchas. Son poquitas. Por eso las agregué aquí. Miren. Esta preciosura. No sé. Cuál sea la verdad. Porque está un poquito estiradita. Y no sé. Si ya la tenga en mi colección. Pero no creo. Aunque si se me hace parecida un poquito. Con una que tengo por ahí. Pero no voy a decir el nombre. Entonces. Quiero aclimatarla. Para ver. Como es ella en verdad. Y esta también. Pero no sé. Si ya la tenga. Pero me llamó mucho la atención. Estos los estaba dando él a 2 dólares. Solo que los tenía. En una cubeta. Todas. Y no tenían macetas. Era como un semillero. Más bien. Miren. Que bonitas. Esta se parece a la Bashful. Pero no creo. Porque la Bashful. No crece así. En tronquito. Bueno. Según las que yo tengo. Y miren. Me encantan las Unions. Pero. Soy fatal con ellas. O será que a ellas. No les gusta mi clima. Casi mente. En esta temporada. Están bien. Pero cuando ya viene. La temporada de lluvia. Y de verano. Como que no les gusta mucho. Miren esta preciosura. Y esta otra. Están bellas. Me encanté. Me encantó. Cuando las mire. Y me fascinan las Aenians. Casi no tengo. Y muchas de ustedes. Me han mandado. Y no es porque yo no las sepa cuidar. Sino que yo las pongo. En un lugar. Que no esté muy caliente. Sé que no les esté dando la lluvia. Pero no se me dan. Pero eso no me detiene a mí. Porque yo tengo que aprender. A darles el punto. Como dicen. También me compré. Oh. Este sedum. Creo que es un sedum. Y este es diferente al otro que tengo. Porque el otro es rojo. Y este es en verde. Entonces son dos sedum diferentes. O no sé si sea un grato sedum. Un pachifito. La verdad no sé. No tengo el nombre. Pero creo que a este le dicen nariz de borracho. Porque se le ponen sus orillitas rojas. Ahora sí. Hay tres que quedaron al final. Y digamos que son las que costaron un poquito más. Pero bueno. La belleza cuesta. Miren. Este. Esta hermosura. Si tú no sabes comprar. Este tipo de plantas. Créeme que. Ustedes te van a parecer muy caras. Estas me costaron. Costaban. Treinta y cinco. Pero el señor dio un descuento por todas. Así que no sé en cuánto. La verdad salieron. Pero creo que este. Valió la pena por el tamaño. Miren esa guía que tiene ahí también. Y ya hace tiempo la quería tener. Ya que tengo varias joyas. Varios tipos de joyas. Y compré esta otra hermosura. Que es. La lisa. Una joya australis lisa. La otra. Déjenme les digo el nombre. Por si lo quieren. La primera que les mostré. Este es el nombre. Ahí está. Se los voy a leer. Joya latifolia albomarginata. Está muy largo su nombre. Y la última. Que yo ya la tengo. A mí la regaló Perla. Y la estoy. Este. Propagando. Ahorita se la voy a mostrar. Bueno. Esta Perla. Me la dio. Con unas seis hojas. Creo. Y ahí tengo el video. Donde los hago mostrando. Muchísimas gracias Perla. Y miren. Este. Así está. Así que ya van a saber. Cuál va a ser la otra. La que compré. Miren. Esta me ha crecido. Wow. Ja. Sin. Digamos que es. Me ha crecido bastante. Se ha portado bien. Y la decapité de aquí. La corté. Y la estoy propagando. Para así combinarle. A mi hermana Noemi. Porque ya no tiene esa. Y a Evelyn. Creo que ya la tiene. Y la que compré. Allá. Miren. Es una belleza. Me encantó. Me fascina. La verdad que sí. Y pues. Dije. Cuando yo la mire. No me había percatado. Que estaba ahí. Cuando yo la mire. Pegué un grito. Y les digo. Ay miren. Ahí está la joya variegada. La joya de corazón variegada. Estas. Este. Casi todas estaban al mismo precio. Pero. Este. No era un precio. De 50 dólares. Tampoco. De 40 dólares. Tampoco. Así que. Este. 35. Creo. Y creo que él solo les estaba quitando 5 dólares. Pero no me. No me pareció muy cara. Porque. En Exit. La pueden. Este. Encontrar. Pero ya el precio es un poco avanzado. Es un poco elevado. Y aparte tienes que pagar envío. En algunas. En otras no. Y pues. Esto era lo que les quería mostrar. Las nuevas adquisiciones. Que encontré. Aquí en las nursery de Jacksonville. Pero no en todas. Solo fuimos a dos. Y casi no tenía mucha variedad. Por eso no les grabé. Pero le pregunté. Si pensaba traer nuevas variedades. Y me dijo que sí. Pero que lo iba a hacer. Como de febrero. O enero. Si él miraba que tenía ventas. Que lo iba a hacer en enero. Y pues. Vamos a. Estar empezando a ir. A ver si tiene variedades. Y a lo mejor. En un futuro. Si les haga un tour. Por esa nursery. No es tan grande. Oh. Y tiene unas. Macetas de talaveras. Wow. Wow. Que vale la pena comprarlas. Pero bueno. En esta. En esa. Esta visita que hicimos. No fuimos a comprar macetas. Sino que a comprar suculentas. O plantas. Que no teníamos. En nuestra colección. Así que. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Les voy a dar un enfoque final. Pero sin antes de agradecerles. Por estar aquí. Siempre. Este. Y me llenan de alegría. Cada vez que subo un video. Y empiezan a comentar. Yo dejo que se llene de comentarios. Para empezar a leerlas. A responderles. A aclararles dudas. Y cositas así. Así que. Ahorita les muestro. Cómo quedaron. Las que estuve haciendo. Y si. No les pude dar el nombre. Es como les estaba diciendo. No me quiero equivocar. Porque a la hora de editar el video. Se tarda más. Un poquito más. Cuando uno se equivoca. Este. Escribiendo nombre. O tratando de aclararlas. Si necesitan un nombre. Váyanse al otro video. Que subí. Donde les salgo mostrando esta compra. Que hice por Mountain Crest. Así se llama. Y también ahí les digo el nombre. Porque a veces me dicen que escriba. Porque a veces tratan de. Poner lo que digo. Y no. No pueden. Bueno. Así me pasa a mí también. Pero en los videos. Según de lo que se trata el video. Yo trato. De aclararles. Y dejarles por escrito. Y compartiendo los links. En la parte de abajo también. También me estuvieron comentando. De unas macetas. Que yo me compré por Amazon. Que son estas. Cafecitas. Y la verdad. Yo solo puse. De macetas. Color terracota. De plásticos. Y ahí salieron. Solo que se van así. Y por eso a lo mejor no las encuentren. Pero si ustedes quieren una variedad. O un color de macetas. Solo vayan a Amazon. Y ponganlo donde dice buscar. Y pongan el tipo de macetas que quieren. Y Amazon les va a tirar un montón. De varias. Y diferentes formas. Y colores. Así que sin alargar. Este video. Vamos a mostrarles. Como quedaron mis bellezas. Bueno. Así quedaron estas preciosuras. Miren. Esta. Que no la puedo dejar de ver. Les voy a hacer ojo. Miren. Así quedaron estas. Y pues. Como les digo. No les puedo dar el nombre. Aquí en este video. Porque me voy a tratar un poquito más. Y tengo cosas que hacer. Pero me animé a hacerles este video. Porque tenía que trasplantarlas. Y como estoy haciendo el tour por mi jardín. También quiero ya ubicarlas en el lugar que van a ir. Este es un pedacito de un cactus. Que mi hermana Odalis me regaló. Bueno. Se lo pedí yo. Porque le fui a ayudar a acomodar algunas de sus suculentas. Y ayudarle a marcarlas. A poner sus nombres. Porque ella también va a hacer el tour por estos días. Y solo me falta Noemi. Que ella me diga que sí. Que le voy a ayudar para poderlo ir a hacer. Pero bueno. Este. Esto ha sido por el día de hoy. Espero y les haya podido haber ayudado en algo. Muchísimas gracias nuevamente. Nos miramos en otro próximo video. Se me cuidan. Bye bye. 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 Bye bye.